La inspiración está frente a ti. Aquí, el confort de la alegría no se compra. Es gratis. Donde sueñas y vives, realmente vives, en un rinconcito mágico, vivimos nosotros, las personas con talentos, lugares y parajes que son únicos, yo te lo mostraré. Aquí, el confort de la alegría no se compra. Todos nos conocemos. La oportunidad de una nueva vivencia te permite ser más humano y servicial. Estefany Fernanda Ganchoso Chasi, reina de Guaypacama, 2017-2018. 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 Recibimos, entonces, esta designación y la señal de la cinta correspondiente. Estefany Fernanda Ganchoso Chasi, reina de Guaypacama, 2017-2018. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. ¡Que viva Huaytacama! ¡Gracias! Aquí, en este lugar mágico y escondido, descubrí que ser reina es vivir para servir. Soy Stephanie Ganchoso Chasi y decidí amar a Huaytacama.